Buenas tardes. Este es el salón donde estamos todos, esperamos. ¡Hola! 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 Bueno, íbamos ahorita a... a conocer al casting director. Y me van a regañar porque me voy a poner teléfono, así es que ya les voy a dejar. ¿Vamos a entrar ya aquí? Gracias. Vamos a entrar ya aquí, ese es el cuarto. Y pues nada, estamos aquí en todos los cuartos, hay diferentes castings directores, directores... mis amigos, de... Bueno, les dejo un beso, que tengan un feliz fin de semana, y los adiós. Un rato, un rato a voto, papá.